Música Pequeños astronautas, es un taller para niños y niñas entre 4 y 6 años. Ven a descubrir los confines de nuestro sistema solar a través del motor más importante que tenemos, la imaginación. Gracias a ella podrás descubrir, por ejemplo, el intenso calor de Mercurio o los tormentosos vientos de Neptuno. Acompáñanos en este viaje intergaláctico en el Museo Interactivo de la Astronomía. Ven a traer Pequeños astronautas. Muy bacán. Música